No me arrepiento por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque si en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque si en otra vida No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar